Corte informativo Notimex El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que con educación, ciencia, tecnología e innovación, México será potencia en el siglo XXI y enfrentará los grandes retos que representa la Cuarta Revolución Industrial. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, informó que concede cinco días al jefe de gobierno catalán, Carles Puigdemont, para que confirme su decisión sobre la independencia de Cataluña. La cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica fue puesta en marcha en medio de expresiones optimistas de Estados Unidos que contrastaron con las preocupaciones del sector privado. Académicos, investigadores y productores de la Universidad Autónoma de Chapingo pidieron al Estado mexicano garantizar la denominación de origen del nopal porque pretende ser patentado por China. Tras clasificar a Argentina al Mundial de Rusia 2018, gracias a sus tres anotaciones ante la selección de Ecuador en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas, el delantero Lionel Messi acaparó la atención de la prensa argentina e internacional. El director mexicano, Guillermo del Toro, afirmó que su nueva cinta, The Shape of Water, ha sido la película más complicada que ha hecho y también la que más le ha gustado. Convencidos de que México está de pie, funcionarios de cultura y de los gobiernos, federal y local, inauguraron oficialmente el 45º Festival Internacional Cervantino, tras ofrecer un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los sismos que se registraron los días 7 y 19 de septiembre en el centro del país.